Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo, Captain Shubasa 0 Y bueno, primero mira aquel suto, mira aquel suto Y esta vez lo que os voy a enseñar es el tema de las gemas Me habéis puesto en algunos comentarios Preguntas tipo, bueno, como consigo tantas gemas, o que hago para conseguir tantas gemas Y aquí os voy a explicar que hago para conseguir tantas gemas Bueno, vamos a ello Primero, lo primero, siempre, los saluditos de la gente que ha comentado en el último vídeo Siempre que ojo el último vídeo, la última publicación Aunque, bueno, hay gente que ha comentado en muchos otros vídeos Así que muchas gracias a todos, muchas gracias pues a Rosalia Bueno, muchas gracias a todos Pero voy a enviar saludos y ese tipo de cosas Y van a salir en los vídeos, en los comentarios del último vídeo En este caso son poquitos, son simplemente 5 personas Muchas gracias a los 5 que habéis comentado Y por supuesto, muchas gracias a, bueno, a todo el mundo que ha dado like A todo el mundo que, las visualizaciones A los nuevos suscriptores, muchas gracias a todos, por supuesto Solo que vuestros nombres no lo sé Entonces no puedo enviaros un saludo Diciendo vuestro nombre Miranda Wars, muchas gracias por el comentario No entiendo lo que quieres poner No sé qué es esto de world.today No le he dado Así que bueno, está ahí el comentario Muchas gracias por tu comentario Muchas gracias por tu visita Máximo, Máximo Muchas gracias por tu comentario Nada, hombre, te saludo en todos los vídeos No hay ningún problema Ya sabes cómo funciona la mecánica Y hombre, eso de tus ídolos Sobre, muy ídolo yo Bueno, soy tu ídolo Pues hombre, me laga muchísimo Pero no me considero como tal Pero muchas gracias por tu comentario Donnie, muchas gracias por tu comentario Marcelo, muchas gracias por tu comentario Me alegro que te haya servido el análisis O al menos que te haya prestado verlo Machu y Amo, muchas gracias por suscribirte Muchas gracias por tu comentario Espero que te guste el contenido que traiga Si quieres que traiga algún contenido en especial Lo pones en algún comentario O en la sección de la comunidad Dejas algún comentario en alguna publicación Y sin problemas Tengo que subir alguna cosa más por ahí En la sección de la comunidad Pero bueno Ahora como he tenido una semana de vacaciones Tampoco me he pasado mucho por aquí Me he desligado un poco Nada, muchas gracias a todos Y bueno, vamos a darle a lo que es el tema del vídeo Lo que os voy a enseñar en este vídeo Es cómo conseguir gemas Cómo conseguir tantas gemas En este caso tengo poquitas Pero bueno, si veis mis vídeos de tiradas Cuando hago tiradas Siempre tengo muchas 20.000, 30.000 Y cómo las consigo Pues de manera gratuita Por supuesto No pago Y lo que hago es día a día Aprovechar absolutamente todo lo que puedo Me explico Historias principales Y historias secundarias Es lo primero que tenéis que acabar Si no lo habéis acabado Acabarlo en los tres niveles Y por supuesto con las tres Con las tres estrellitas Bueno, ahora sí carga Esto es más que nada Para la gente nueva Porque hombre Los que ya llevamos un tiempo Este consejo Pues hombre Es un poco tardío Pero acabar todo con tres estrellas Absolutamente todo Con las tres estrellitas Lo mismo se aplica Para las historias secundarias Absolutamente todo Con las tres estrellas Porque cuantas más estrellas Al conseguir las 15 Pues te dan más gemas Y aunque sean poquitas Que sean solo 100 gemas Cada 15 Son muchas historias Lo mismo con los partidos de insignia Lo mismito Hacerlos y conseguir las tres estrellas Aunque sea una sola vez Conseguir las tres estrellas Con cada uno Eh... Vale, tengo puesto aquí un filtro No sé para qué Conseguir las tres estrellas Con cada uno de ellos Aunque luego no consigáis más Yo tengo aquí personajes Que no he conseguido más Tengo seis de nueve simplemente Pero he hecho esto Y he conseguido las tres estrellas Con cada uno Entonces, bueno También son gemas gratis Y aquí hay bastantes personajes Y hay muchísimas gemas Que podéis recolectar Esto es más que nada Para los nuevos Para la gente Que ya llevamos un tiempo Esto ya no nos sirve Y lo que tenemos que hacer Es aprovechar al máximo Todos los eventos Y todas las cosas La gloria comenzando Hay que aprovechar al máximo Hay que hacer las misiones diarias Y las semanales Y luego también Coger las gemas gratis Las que te dan diariamente Te dan 80 Y se cogen 80-80 Va sumando Y al final son muchas gemas Y aquí también consigo muchas gemas Y esto lo puede hacer cualquiera Simplemente entras Vas al diario 80 gemas gratis Las coges y ya está No es pagando No hay que pagar nada No hay que meter ningún Dato de ninguna tarjeta Ni nada Ya está Luego también Los partidos de liga En liga aquí Tienes dos cositas Uno Bonificación Esa clasificación Bonos Aquí cada cierto tiempo Según hayas subido esto Te van a dar 300 gemas En mi caso Me la dan cada 8 días Si has subido más el rango Con los puntos estos Que se consiguen Cuando hay Bueno Cuando hay partidos Cuando hay clasificación Si Si metiste más aquí Pues conseguirás cada menos días Si no Pues cada Más días Pero se consiguen Vale Se consiguen Y aunque sean cada 8 Aunque sean cada 20 días Da igual Son gemas gratis Que simplemente tenéis que unir Y hacer clic Luego los partidos de nivel Esto también son muy importantes Es muy importante subir Lo máximo que se pueda Y eso que yo soy bastante pasota Pero hay que subir lo máximo que se pueda Porque aparte de que te de poquito ahora Porque dices Bueno me dan 100 por subir Son muchos partidos Si Pero cuando se resetea Te va a dejar en un nivel alto Y te van a dar muchísimas gemas Por ejemplo a mi me han dejado En platino 1 creo Porque ahora estoy en platino 4 Me han dejado por aquí Si creo que fue en el 1 Pues me han puesto automáticamente en el 1 Y todo lo que hay debajo Todo esto de oro De plata De bronce Todas estas gemas Me las han dado automáticamente gratis Las tengo aquí en regalo Pendiente para cogerlas Más bonos los que he subido Y esto es gratis Por jugarlo es gratis Ahora voy a recoger Recibir Y vais a ver cuantas son 1250 Vais a decir No son muchas Pero ya son 1250 Y están muy guay O sea son gratis Aparte de eso Las misiones Las misiones diarias Las semanales En el caso de las semanales Por jugar 20 partidos de historia Y por jugar 10 historias secundarias También te dan Las tengo aquí todas hechas Esto para hacerlo es muy sencillo Podéis ir partido por partido Quiero decir Cogéis uno Yo cojo los más Los primeros Porque gastan menos Pero podéis coger cualquiera Podéis coger uno por uno Aquí e ir jugando O utilizáis los vales Saltapartidos Que también conseguís diariamente De manera gratuita Y luego aquí al jugar Os pueden tocar vales O sea A lo mejor jugáis Utilizáis 20 Y os tocan 10 vales Y solo habéis utilizado 10 Entonces yo vengo aquí Le doy usar los vales Los 20 partidos Y ya está Ya he hecho la misión O podéis ir uno por uno Eso ya a gustos colores Y aquí por esto Por hacer las Las semanales Esto es la semana Pues la semana Recibo Vamos a ver cuánto 1000 1000 a la semana Está muy bien O sea en 3 semanas Ya son 3000 Ya tendría para hacer un Para hacer un traspaso Hacer un nivel O sea una tirada Básicamente una tirada De 10 Vale hemos visto esto Lo mismo con Gloria Comenzando Según vayáis Haciendo estas misiones Vais a ir consiguiendo puntos Y aquí vais a ir subiendo Y hay ciertos niveles En los que te dan gemas Vamos a bajar Bajo del todo Creo que te dan gemas Ahora igual patino Pero yo creo que no Yo creo que si que te dan gemas Ah no aquí lo que te dan Son balones Perdón Aquí no te dan gemas Pensaba que si Bueno te dan gemas Y pagas Puedes pagar Y te dan bastantes gemas No si no no te dan gemas Puedes pagar Pero esto no va de pago Nada Aquí he patinado un poco Así que Gloria Comenzando Nada Olvidaros de ello Luego también En las misiones Hay unas misiones generales Que te dan muy poco Pero cuando empiezas Como vas a subir rápido A los personajes De nivel Y las cartas Y demás Pues vas a conseguir También bastantes gemas Y simplemente Tienes que subir Es cartas No hace falta a tope Yo por ejemplo No lo tengo a tope Voy a quitar los filtros Un segundito Yo no lo tengo a tope Por ejemplo El nivel El nivel Tengo Todos más o menos Los tengo Sobre el 45 No he querido subir más Si me sobra algo de oro Pues voy subiendo Un poquitín más Y así también voy consiguiendo Más gemas Más valores De estos Luego por ejemplo El nivel de entrenamiento Bueno el grado de entrenamiento Lo tengo a todos Menos a este Porque es de evento No lo puedo subir más Los tengo a todos Pues al nivel 2 Poco a poco También si no Si me sobra material Pues subo alguno Al nivel 3 Al nivel 2 Es muy fácil de subir Y así lo mismo Lo mismo hago con las cartas Y bueno Vas aprovechando un poco Los recursos Que te sobren Y vas consiguiendo También gemas Es una manera de Digamos de cambiar recursos Por gemas Por balones Y luego las historias de evento Aquí también hay muchísimas gemas Están las historias de evento Las que te ponen por tiempo limitado Por supuesto Las que te dan Pues gemas Las haces te dan Ahora creo que no hay ninguna Déjame mirar Todas las que te parezcan Aquí abajo Una línea Vamos a entrar en el capítulo A ver si en esto hay Vale si Todas las que te parezcan Aquí abajo Esto es recompensa de misión Si consigues las estrellas indicadas Te van a dar gemas Bueno te van a dar balones De estos monedas Como las queráis llamar Entonces Aunque no te interese el evento Intenta hacerlo Simplemente por esto Y luego en muchos En el primer partido Por ahí Te suelen dar También unas 100 O tal En este caso no Pero hay muchos eventos En los que si Y luego también En las misiones Hay muchos eventos Que en las misiones Y esto lo veis Cuando hago una review O sea cuando hago una opinión Sobre Sobre algún evento Que por jugar ciertos partidos O meter goles Con ciertos jugadores Te dan Estas monedas En este caso no Y si lo han hecho Pues ya lo he canjeado Entonces no tengo para enseñar Pero De los eventos También consigo muchísimo Luego desarrollo de jugador En desarrollo de jugador Bueno no Aquí no hay mucho Que decir Aquí nada Vamos al tema de reto Perdón En tema de reto También tenemos lo mismo Un desafío a la gloria Que esto es gratuito O sea no gastas energía ni nada Gastas cero energía Y aquí también pues empiezas por abajo Y simplemente por ir haciendo ciertos niveles Por llegar a ciertos niveles Por ejemplo yo aquí Si llego al nivel 40 Al 41 Pues me dan 1000 También en niveles anteriores Solo que los anteriores Yo no los tengo Porque ya lo he canjeado Y aparte de llegar A ciertos niveles También por jugar los partidos Lo mismo que he dicho antes Vas consiguiendo estrellas Y con las estrellas te dan Con 15 estrellas son 100 Con estas no me acuerdo No sé si eran 50 o 80 Y con 5 estrellas creo que eran 30 O eran 50 o 80 o 100 Algo así No me acuerdo muy bien Pero a ver Es mucho Son muchas gemas Y va sumando Y va sumando Y está super guay Y son muchos niveles Y es 43 niveles de historia Yo estoy en el 37 Empezando ahora el 38 Aunque todavía no le he metido Mando al 38 Y después bueno No he conseguido las 15 todavía Pero ahí estamos Y luego no me acuerdo Pero creo que en ultrapartido También hay algo Lo único que los de ultrapartido Son difíciles de hacer Bueno de hecho yo los tengo parados Si en ultrapartido también Vas consiguiendo Y aquí al ser 21 estrellas Pues te dan más gemas todavía Lo malo del ultrapartido Es que son bastante fuertes O sea en dos niveles Son bastante altos Como veis Estos yo ni los he tocado todavía Y aparte de eso Ahora bueno Te gastan poca energía 10 Pero gastan bastante energía Gastan bastante energía Entonces bueno Ahí he hecho el tope este Para ver si me daban algo Pero nada más Bueno todo esto Todo donde veáis balones de estos Pues podéis conseguirlos Puedo traeros un video De como conseguir Esto O sea como Como ganar estos equipos Sin falta de tener Un equipo pues De dos millones Vale Por ejemplo yo he hecho este Antes Antes de tener O sea con otro equipo Que no es el que tengo ahora A un equipo de dos millones Con un equipo de un millón Poco más O sea se puede hacer Se puede hacer No hay problema Y de aquí es donde consigo De estos sitios De los eventos Los retos La liga Las historias secundarias Historia principal Partido de insignias La tienda Y sobre todo La historia de evento De aquí Y donde está Lo importante O sea Cuál es el punto importante De todo esto Que aparte de conseguir Las gemas Consígalas donde las consigas Monedas O como queráis llamar esto El punto importante Es no gastarlo No gastarlo En cualquier cosa Yo siempre intento Acumular Porque un banner normal Suele tener Cinco o seis niveles Vale Y cada nivel Te suele costar Unos tres mil Entonces yo suelo hacer Un seis por tres Que es dieciocho Y hasta que no tengo Dieciocho mil monedas O sea gemas de estas No tiro en nada Al menos que algo me interese De una manera muy muy especial Por ejemplo Ahora salió este señor Y a mi no me interesa No me es útil Para mi equipo No hay niveles No me interesa Pues no tiro Tengo ahí nueve mil monedas Y las voy a ahorrar Para el siguiente Si el siguiente sale algo Que me interesa Pues tiro Que no Bueno Es aquí nueve mil setecientas Que no Pues ahorro Y así Pues cuando llegue algo Que me interese Como ha pasado aquí Con estos señores Aquí Que a lo mejor Tira alguno más Depende Que en diez días A ver que nos meten Porque en dos días En tres días Nos van a meter algo A ver que nos meten A lo que voy Que por ejemplo Cuando ha llegado estos Que me han interesado Pues he tenido Cuarenta mil ahorradas Que a lo mejor Las he ahorrado Pues en tres meses Cuatro meses Da igual He estado tres meses Cuatro meses Ni tirar Porque no me ha interesado Y ahora pues ha salido esto Y me ha interesado He dicho Bueno pues cojo y tiro He tirado Y he conseguido Pues las cosas que quería Y ya está Y esa es la función O sea Ese es el truco Mejor dicho Que da igual donde Da igual como consigas Las gemas Siempre que no sea de pago Me refiero Las gratuitas Y que no pagues por ellas Que ir ahorrando Porque consigues Mil de aquí Mil de aquí Otras mil de aquí Otras dos mil De no sé dónde Y quieras O no Poco a poco Si consigues Mil a la semana O Bueno Tres mil a mes Las consigues fácil Pues vas ahorrando Y ese es el truco No hay No hay otro truco No hay No hay programas De terceros No hay páginas web Que te den gemas Así porque sí No hay nada No hay ningún otro truco Que es Aprovechar al máximo Exprimir todo lo que se pueda Todos los eventos Que se puedan De hecho a mí Como habéis visto Me quedan cosas Por exprimir Y luego de exprimir todo Pues ahorrar Ahorrar y esperar Algo que te interese O Ir a la tienda Y comprar Para el que sea rico Y quiera Pues va a la tienda Y compra Pues que están súper caras Están súper súper caras Tenéis diariamente Si queréis Pagáis un euro Y os dan 80 de pago Que no son las gratuitas Y para las gratuitas Vais aquí a gemas Y bueno Aquí tenéis gratis 220 por un euro Y luego pues hombre Tenéis paquetes Pero por ejemplo 90 euros Pues te dan 3.600 Que estas las puedes conseguir En un mes O sea Que si 3.600 Te dan para una tirada De 10 Y nada más Comprar gemas No es rentable En este juego No es rentable A lo mejor Las gemas de pago Pero las gemas gratuitas No son rentables Para comprar De manera sostenible O sea Comprar De manera regular Perdón Comprar Por si lo que sé Cada semana O cada mes Pues no es rentable Nada El resumen NSS No me arroyo más Las misiones Aprochar muy bien Las misiones Hacerlas todas Como veis Yo lo tengo todo hecho Excepto estas Que son infinitas Las condenadas Aprovechar las misiones Coger Ahorrar Como esto Por ejemplo Aunque son 50 Aunque son simplemente 50 Van sumando De 50 con 50 Van sumando Y nada No me arroyo más Espero que os haya gustado Espero que os haya aclarado Las dudas De como conseguir Las Bueno Los balones Las gemas Como queráis llamarlo esto Espero que os haya aclarado Las dudas Espero que os haya gustado Ya sabéis De la verdad Escribiros Compartidlo Dejadlo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!